a estas personas, ¿cierto? Así le hacemos a Dios. Cuando vamos a pecar, nos dice Dios por allá en la conciencia, no des un paso más, no des un paso, echa para atrás, y echamos para atrás, y después el diablo nos dice, sigue, no seas tonto, no le hagas caso a Dios, no seas tonto, sigue adelante, es muy rico pecar, eso es riquísimo. Y así somos tontos, le creemos al cachudo, pero el cachudo no tiene colas ni cacho, el cachudo es una fuerza, una fuerza interior que tenemos allá. Mija, mijo, apague el internet, apague la computadora, a dormir. Y apagamos la luz, ponemos la cobija por debajo de la puerta para que no vean luz, y seguimos la función hasta las dos, tres de la mañana. Cosa tan terrible, ¿no? Y el demonio debe estar eso, gané, gané, gané. Y los tontos, como tú y yo, engañé a mi mamá, engañé a mi papá. No, engañaste a tu madre, a tu padre, pero a él, lo engañaste. Tontos creemos que le engañamos a Dios, a Dios nadie lo engaña. Y tú vas a escuchar a tus tías, tus primos, ah, como no hay cielo, como no hay infierno, ah, eso no hay, eso no hay. ¿Quién le dijo a esa tía y a ese tío, a ese primo, a esa cuñada, que no hay cielo, no hay infierno? Ah, es que yo ya tengo cuarenta y nueve años, yo ya tengo treinta, yo ya tengo cincuenta, yo ya fui a la universidad, tengo dos títulos, yo ya sé que no existe Dios. Entonces, vaya a ver, cuando estés ya agonizando, ahí sí va a ser la cosa difícil. ¿Han oído hablar de un santo llamado José Moscati? ¿No han oído hablar de José Moscati? Fue el que, no sé si, no sé si entiendo bien, el que descubrió la insulina o el que manejó muy bien la insulina. Un santo italiano, pero si usted lo ve, no tiene nada de santo, pero es un santo. Ese hombre era médico y tenía un compañero de la universidad, un compañero ya mucho mayor que él, del trabajo, del laboratorio, porque eran un científico, ambos eran científicos. Y el científico mayor, ateo, ateo, y le burlaba de José Moscati y le decía, ese Dios tuyo mira la guerra en tal parte, ese Dios tuyo mira el hambre en tal parte, y se burlaba y José Moscati decía, ese Dios mío es justo, ese Dios mío es amor, etc. Y José Moscati, médico, y muy buen médico, se iba a casar, pero para él era más importante los enfermos que el matrimonio. Lo cierto es que se quedó solterón, pero una vez estaba almorzando en su casa, muy delicioso, un almuerzo riquísimo, cuando dejó de almorzar y los demás invitados se quedaron asombrados cuando lo vieron que se levantó como un resorte del puesto y atravesó rapidito una plazueleta que había de su casa a la universidad. Normalmente él salía con sus lentes, con chaleco, su saco, un bastón, todos elegantones en esa época en 1920 más o menos. Y este hombre salió rapidito y los invitados dijeron, ¿qué raro y por qué salió así rapidito? Y se fue rápido a la universidad, entró a un aula donde estaban unos estudiantes y en el suelo estaba el profesor amigo de él, el científico, el científico, el ateo. Y le dijo a los alumnos, por favor, ayúdenle a colocarlo. Lo colocaron ahí en una mesa larga parecida a un chelón. Lo colocaron allí y le dijo al profesor, por favor, retírense. Se quedó solo con el profesor amigo de él, el viejo, el ateo, el científico. Y le quitó la forbata, le quitó esto, le tomó los signos rapidito y vio que ya se iba para el otro lado. Y el científico le dijo, ¿cómo estás aquí? Tú debes estar en otro lado. Sí. ¿Quién te avisó? ¿Usted quién cree que me avisó? ¿Usted qué cree? ¿Quién le avisó al profesor? Al doctor. Dios, cuando estaba almorzando, le llegó algo acá y acá y se levantó como un resorte a auxiliar a ese ateo, a su amigo. Y ese ateo, estirado allí en ese mesón, le dijo, hazme una oración de las que haces con tu amigo. Y Moscati le tomó la mano y le dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Y murió el viejo, estiró la pata. Pero ese ateo, toda la verranca vida, ateo, toda su vida, ateo, al final, antes de estirar la pata, háblame de tu amigo. ¿Quién es tu amigo? Pocos amigos tienen, ustedes parecen, parecen entumidos.